Julieta Venegas compartió una velada en el zócalo de la Ciudad de México para alzar la voz por dos causas, las mujeres y los desaparecidos, sin que esta reunión dejara de ser una celebración para todos los presentes. Eran las 20 horas y el grito de Julieta, Julieta resonó cuando se anunció su llegada al escenario. Mientras sonaban los temas, dime la verdad, la plancha ya lucía llena para el momento en el que la intérprete ya hacía cantar a los asistentes a este concierto que se realizó en el marco del Tiempo de Mujeres, Festival por la Igualdad. Luego invitó al escenario a Quique y Meme, integrantes de Cafeta Cuba, a quienes dijo primero conoció como fan, luego como colega gracias a las colaboraciones que han hecho y ahora puede considerarlos sus amigos. La nostalgia, limón y sal, eres para mí, en tu orilla fueron algunos de los clásicos con los que complació a su público antes de alzar la voz por dos causas. Esta canción la quiero dedicar a todas las mujeres, a todas las mujeres que saben que por más que todo el mundo diga o que se escuche o que nos digan que todo está bien, que todo es normal, que salgamos y seamos felices, seamos mujeres, sabemos lo que es ser una mujer mexicana y sabemos lo que es tener miedo. La tijuanense señaló que hay muchas cosas por cambiar antes de cantar mujeres. Al terminar, las chicas presentes comenzaron a gritar consignas. Entonces, Julieta les dijo que ella solo escribía las canciones y lo que ellas hicieran con sus temas estaba bien, porque ella se sentía conectada con todas y ponía en su grano de arena desde su trinchera. Quiero aprovechar este momento para expresar mi solidaridad con la causa de los colectivos de madres y padres buscadores. Doy voz a su lucha y al reclamo para que se respeten sus espacios de expresión y memoria. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. En la mañana, previo al concierto, Julieta se reunió con familias de desaparecidos después de que éstas protestaron por el retiro de sus memoriales que se encontraban frente a Palacio Nacional. Ella les prometió hacer una mención y dedicarles un tema, y así lo cumplió. Emocionada, Julieta Venegas agradeció la maravillosa respuesta del público después de que todos los presentes cantaran Me Voy.